Y esa natura nació de días en la fortuna Por donde la madre de tu venido canto Quien se arrañó a fiesta, contra que la lluvia Y se alargó su maría su vida Deja bailar el dolor de la maridad De la maridad, viste los ojos en la arnavada Ojos grandes de la maría, dientes de la calcólogos ¡Ay, qué rojo serán tus pones! ¡Ay, qué cadencia tendrá tu cuerpo! Vas para el baile, negra marina Negra la madre, negra la niña negra Cantarán para las guitarras Las guitarras y los ojos en la arnavada Deja bailar el dolor de la maría Deja bailar el dolor de la maría, viste los ojos en carnaval Deja bailar el dolor de la maría, viste los ojos en carnaval Dona Bruna murió María, hecha en la cuna Se fue de días a ver la luna Cubrirá su pecho con un baño blanco Y se irá del mundo con un traje largo Y jamás, ya nunca, negra marina Deja bailar el dolor de la maría, viste los ojos en carnaval Deja bailar el dolor de la maría, viste los ojos en carnaval ¡Ay, qué truco! Deja bailar el dolor de la maría, viste los ojos en carnaval Papá del cielo, negra María, llora la madre, duerme en la línea negra. Solará para vos, las guitarras y los niños y los de los ojos del barrio. Te lloraremos, negra María, negra María, nos los ojos y los mamás. En carnaval, 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 en carnaval. El acordeón El pasaje El mago Alani Huxley En guitarra La guitarista La guitarista La guitarista Eva Zícano En percusión El gran artista De los segundos Milani En carval 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 En carval